Un balance positivo te diría en todos los aspectos, tanto en cuanto a la población vacunada y en cuanto a la cantidad de vacunas recibidas. En el departamento no hemos tenido faltantes, importantes de vacunas o por largos días como ha ocurrido en otras provincias. Nosotros a lo sumo uno o dos días, pero no más que eso. Cuando uno habla de vacunas, y quizás vamos a extender un poco en esta nota porque la intención es conocer ustedes cómo viven esta información o desinformación muchas veces de qué son cada una de las vacunas, de sus variantes, que algunos deben traer algún tipo de preferencias. ¿Se han encontrado con personas que dicen, no, esa vacuna yo no quiero ponerme porque escuché tal cosa? Sí, sí. La gente tiene preferencias con las vacunas porque por ahí no va a la información científica sino que va a las redes sociales. Y por ahí uno tiene que siempre, no por ahí, sino que siempre informarse en lo oficial, en las redes oficiales, científicamente. Nos ha pasado, por ejemplo, que hay gente que no acepta una marca de vacuna porque produce tal cosa o tal otra y prefiere... Y nos pasó algo muy insólito hace un mes atrás, te diría, no sé la fecha exacta, donde viene un señor que había estado leyendo una literatura y tal vacuna no la quería. Entonces vino a preguntarnos qué vacuna era la que estábamos colocando y en ese momento era esa vacuna, la marca que el señor no quería. Entonces le anulamos el turno, nosotros directamente, como él nos dijo que no se iba a vacunar, que le anularamos el turno para esperar a sacar un turno cuando esa vacuna se terminara, nos dijo. Le anulamos el turno cuando vuelve, cerca del mediodía. Vuelve y dice, me vengo a vacunar porque me llama mi hijo que vive en el exterior, en otro país. Dice, y me ha retado mucho porque yo estuve investigando donde no tenía que investigar, leyendo donde no tuve que leer, dice, y yo no quería esta vacuna. Entonces cuando él me llama para los llamados que le hace diariamente, le conté que había rechazado la vacuna y me mandó que viniera ya a vacunarme. Y nosotros ya habíamos anulado el turno. No nosotros, sino que habíamos solicitado la anulación del turno desde Mendoza, porque la gente tiene preferencia por una u otra. Que si es China, que si es de Oxford, que si es rusa, hay para todos los gustos. Entonces, ¿hay una diferencia entre una y otras vacunas? ¿Hay una diferenciación? ¿Se puede determinar de esta manera? ¿O todas tienen una eficacia importante? Todas tienen una eficacia importante. Son todas aprobadas por la ANMAT y es en lo que nosotros debemos de confiar. Si la ANMAT, que es un organismo nacional, nos está autorizando a colocar una vacuna, es porque esa vacuna es confiable. No nos olvidemos de que esto sí se ha hecho muy rápido, porque la situación lo amerita. Estamos en pandemia. Hacen ya desde marzo del año pasado de que esto es una carrera contra el reloj. Entonces, las vacunas que vamos recibiendo, obviamente que tienen la aprobación, si no, no las colocarían, no estaríamos autorizados. ¿Qué hay vacunas que tienen diferencia, como me decís vos, entre un 70, entre un 90? Eso no lo podemos discutir. Pero sí de que están aprobadas por la ANMAT y nos dan inmunidad. Nos tienen que brindar inmunidad para el COVID. De la cantidad de vacunas que se han ido colocando a lo largo de todo este tiempo, ¿qué se está vacunando? ¿Qué se está haciendo en el día de hoy? ¿Y qué perspectiva hay para los próximos días? En los próximos días, te voy a hablar de los próximos días que vamos a recibir primeras dosis. Hoy no hay primeras dosis. Hoy lunes. Hoy lunes no estamos colocando primeras dosis. Como vos sabés, ya hace un mes y medio, exactamente, ya comenzó la campaña de vacuna antigripal. Entonces, que también se maneja por turnos. La gente solicita el turno por internet, por la página. Y vienen al Torito, acá a este lugar, a colocarse la vacuna. Hoy estamos colocando vacuna para mayores de 65 años, personal de salud. Acá en el Torito. Más segundas dosis que nos quedan todavía para colocar en la gente que ha perdido el turno en los días anteriores, o que les llega el turno para hoy, por decirte, para hoy lunes. Es lo que estamos haciendo. Dos segundas dosis. Se habla también que no hay segundas dosis. El departamento hoy cuenta con dosis para vacunar a aquellos que perdieron el turno y los que se van dando. Nosotros en este momento, hoy por ejemplo, no hemos tenido turnos de segunda dosis, pero sí estamos completando aquellas personas que perdieron su turno. Muchos dicen, no me llega el turno, no estoy anotado. Y vamos al sistema ticket o al sistema que nosotros tenemos para averiguar esa información. Y sí, han tenido turnos atrasados porque se anotaron en otro lugar, porque el correo no lo vieron, porque no revisaron el spam. Entonces, esa gente después viene y nos dice, nos consulta que no tienen turno y lo han tenido anteriormente. A esa gente es la que se está vacunando. Hubo un lote de vacunas que fueron las COVID-19 que llegó con primeras dosis. ¿Todavía segundas dosis de AstraZeneca no se ha colocado? No, todavía no llega. Lo que hemos ido recibiendo se ha ido colocando, pero en este momento no contamos con AstraZeneca. Adriana, ¿qué le diríamos al vecino con respecto a la vacuna? ¿Que confíen que no hay ningún problema, que todas son de excedente calidad? Yo te diría que nos tenemos que vacunar todos. De acuerdo a la disponibilidad de dosis, Dios quiera que Argentina sea uno de los países que pueda vacunar a toda su población. Yo te diría Mendoza. Dios quiera que logremos llegar a un 95, el 97% de la población vacunada contra COVID, porque de esa manera vamos a poder en algún momento hacer lo que se llama inmunidad rebaño. Esto es muy grave. El COVID es una enfermedad grave. Las vacunas son eficaces. Hay que vacunarse, sea la marca que sea. O sea, están aprobadas por la ANMAT. Invitarlos a que cada uno, con el grupo de riesgo correspondiente o a la edad correspondiente, se inscriban en la página y que concurran a vacunarse. Aquí en San Martín lo estamos haciendo en el Polideportivo Gustavo Torito Rodríguez. Lo hacemos de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. La disponibilidad horaria de la tarde depende de la cantidad de turnos que recibimos, pero normalmente estamos hasta las 17.30.